Por detrás de mi voz Escucha, escucha Otra voz canta Viene de atrás tenemos Viene de sepultadas Pocas y canta Dicen que no están muertos Escúchalos, escucha Mientras se alza la voz Que lo recuerda y canta Escucha, escucha Otra voz canta Dicen que ahora vive En tu mirada Sosténlos con tus ojos Cuántas palabras Sosténlos con tu vida Que no se pierdan, que no se caigan Escucha, escucha Otra voz canta No son solo memoria Son vida abierta Continua y ancha Son caminos que empiezan Cantan conmigo Conmigo, conmigo cantan Dicen que no están muertos Se escucha, se escucha Mientras se alza la voz Que lo recuerda y canta Cantan conmigo Conmigo cantan No son solo memoria Son vida abierta Son caminos que empiezan Y que nos llaman Cantan conmigo Conmigo cantan Cantan conmigo Conmigo, conmigo cantan Cantan conmigo Conmigo cantan